Es una realidad, los habitantes del municipio de Pueblo Bello contarán con el servicio de gas domiciliario gracias a la gestión del alcalde Danilo Duque. Nos vinimos a la ciudad de Bogotá en busca de la resolución para poder implementar el servicio de gas en el municipio de Pueblo Bello. Pues se nos había demorado un poco esta resolución, pero gracias a Dios y a una gestión que hicimos en el Ministerio de Minas y Energía y en la CREC, ya hoy podemos decir que el municipio de Pueblo Bello tiene una resolución para que el servicio de gas empiece a operar lo antes posible. Esta noticia la quiero compartir con todos los pueblos bellanos. A todas las personas que están obviamente preguntando por el servicio, tenemos que decirles que ya en los próximos días daremos inicio a este maravilloso proyecto. Les mando un abrazo desde la distancia y próximamente nos veremos en mi pueblo querido, en mi pueblo amado, mi querido Pueblo Bello.